Muy bien, preciosos, ahí estamos. Dejamos la banquita a un lado. Tenga la bondad de poner su banquita a un lado y abrimos el espacio para nuestro trabajo del día de hoy. Que la banquita no me estorbe, ¿ya? Póngale a un lado, mis amores, ¿ya? Y ahora sí. Yo no tengo funda ni globo. Anda, búscate, mi amor, corre. Anda, búscate una fundita. La fundita que compran el pan, la fundita. Una almohada. Una fundita, mi amor, fundita pedimos. Corre, no necesitamos. No encuentro, profesor. A ver, no. Ahora sí, preciosos, vamos con la fundita. Coja la fundita, vamos a empezar a dar. ¿El globito o el globito? Ya, muy bien. A ver, el globito o la fundita. Yo voy a empezar con fundita. Si usted tiene el globito con el globito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el globito en nuestra manito y con la manito izquierda va atrás de nosotros y voy con la manito derecha. Le golpeo, mire, voy a hacer golpecitos con la palma. La palma es este lado de aquí y con el lado contrario. Sí, míreme. Uno, dos. Uno, dos. Viro. Cambio, ¿no? Solo con la manito. Vamos. A ver, vamos a apuntar. Hasta el veinte. Vamos. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, trece, catorce, quince, dieciséis. Eso, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien. Cojo. Muy bien, muy bien. Lo hicimos muy bien. Cambiamos de manito. Ahora voy. La manito derecha se va a ir atrás de mi espaldita, de mi cuerpito. Y voy solo con la manita izquierda, ¿ya? Yanina, dile a la mamita que te ayude, ¿ya? A hacer el nudito. Ya, vamos. Con manita izquierda. Lo mismo, mire. La manita izquierda se mueve. Uno, dos. Cambia de lado, ¿sí? Sin dejarle botar al globito. Si se me cae el globito, tengo que empezar de nuevo. Vamos. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambia de mano. Mano atrás. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Bien, bien, chicos. Se le cayó. ¿A quién se le cayó? Se le cayó. Hice sesenta. Sesenta, guau. Mucho. Te felicitamos. Muy bien. El clavo de arreglita está perfecto. Pequeñito, pero no sirve, ¿no es cierto? Ya. Con la fundita. John, tu funda. John, no te veo trabajar. Apurante. Vamos. El siguiente, preciosos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora cuarenta, pero de estos. Solo cambio de mano. Bueno, cojo la una mano con la otra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. A ver. Empezamos a la cuenta de, cuando le diga tres, empezamos todos. Cuarenta. Vamos a contar. La mano derecha le pasa a la izquierda, la izquierda a la derecha. Sin dejar caer. Ya. Empezamos ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Dale. Ya, Nina, te estás quedando. Dale. Yo les miro. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veintidós. Eso, dele. Veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete. Dale, Luciana. Veintiocho, veintinueve. Veintiuno. 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 Nuevamente, apúrate, no te quedes. Andrés, pero el pudo setenta y... Andrés pudo... A ver, Andrés, cuatro. Setenta y cuatro. Profe, hice cuarenta y cuatro. Muy bien. El siete y el cuatro. Eso. No, pero ya hice cuarenta. Bien, preíso cincuenta, profe. Muy bien, vamos al siguiente, preciosos. Puede ser su globito o su fundita. Yo el día de hoy traje fundita y globito. Fundita para acompañarles a los que están sin globito, ¿ya? John, vamos a coger el cuadernito. Coja su cuadernito. Un cuadernito que usted tenga. Ya, con el cuadernito lo vamos a lanzar. Vamos de atrás. Déjenme quitar mi taburete que no me estorbe. Ya, y vamos. Nos ponemos atrás y vamos con el cuadernito a lanzarle el globito. Nos vamos caminando. Le llevamos dando toquecitos. Sin dejarle caer. Eso. Llego acá. Le pongo una carita. Pongo un emoji. ¿Pero fue qué? Pongo un emoji. Pongo un emoji y regresa dando golpecitos. Regrese, regrese, regrese. Eso. Caminando nomás. Caminando. Llegué acá. Muy bien. Otra besita. Vamos. Sin que se caiga. La fundita resiste más. Porque el globito. Mire con globito. Dale, Sebastián. Con el globito se va corriendo. Se va de un lado al otro. Mire, mire. Uy. Llegué, llegué. Cambie de emoji. Cambiamos de emoji. ¿Qué voy a poner yo ahorita? Va a poner un corazón. Ya puse un corazón. Muy bien. Ya puse un corazón. Ya puse mucho el globo, pero sí. Dele, dele. Muy bien. Dele. Vamos, dele. Regresamos. Regreso al lugar donde salí. Profe, le hago una pregunta. Dígame. ¿Cuánta bebida le gusta más a usted? ¿Caliente o fría? ¿Qué cosa? Vamos, seguimos. Entonces, ¿qué bebida? Entonces, ¿qué bebida caliente? Ah, ya. Espérame un ratito. Ya te digo. Ya. Ya se está en el caliente y mis papis no. Espere. Vamos al siguiente reto. Chicos, vamos al siguiente reto. Nos vamos atrás. Y hoy vamos a ir con el un piecito. Levanto el un piecito. Solo con un piecito. Me dirijo. ¡Eso! Con un piecito. Camino. Brinco. Con un piecito. Llego. Pongo el emoji. Ponga su emoji. Muy bien. Por ahí veo algunos que no tienen emoji. Ya yo puedo... No voy a poder al baño. Vaya, vaya corriendo. ¡Dale! ¡Dale, John! ¡Dale! ¡Regreso con un piecito! Sin dejarle caer el globito. Muy bien. ¡Eh! Ya. Ahora, mire, lo mismo, pero con dos piecitos. ¡Vamos! Brincando como los sapitos. Con dos piecitos. Brincando, brincando, brincando. ¡Eso! Muy bien. ¡Uh! Ya llegué. Cambio de emoji. ¡Corre! ¡Anaí! ¡No te veo correr! ¡Saltar! Cambio. Voy a poner otro. Corazón. Voy a poner por el día del amor y la amistad. De un corazón para usted. ¡Eso! ¡Vamos! Yo puse una carita enamorada. ¡Eso! Una carita enamorada. Enamorada. Una carita con... Con los ojos de mi corazón. Muy bien. ¡Vamos! Llegué. Cambio. Cambio. Ojitos. Y el último. El último. Porque ya se nos acaba la horita. Vamos. El último. Ojitos de acá. Voy ahora a agacharme un poquito. Y voy a caminar como los sapitos. Dándole toquecitos. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué puedo? Usted también puede. Si yo puedo, usted puede. Cambio emoji. Agachaditos, Yair. Yair, no te había agachado. Apúrate. Agáchate. Agáchate. Como los patitos. Vamos. Eso. Cambio de emoji. ¡Ay! Una carita llorona va a poner porque la angelita se cansó. Como los patitos. ¡Uy! Que no se me vaya el globito. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Llegué. ¡Uh! Ya. ¿Cuál llegó? A ver. Yo le miro. Yo también. ¡Eso! Muy bien. Una carita llorona porque nos cansamos. Muy bien. Un aplauso para usted. La carita que ya está expusada era de reírse. Ah, de reírse. Entonces pensé que había puesto una llorona. Pero bueno. Vamos. Muy bien. Ahora sí. ¡Vemos! ¡No! ¡No! Yo voy a poner un... A ver. No sé. Ahora vamos a hacer un poquito de... Yo puse una carita enojada. ¡Ay! Enojada. Porque está enojado. Señor, ¿cómo se amarran los globos? A ver. ¿Cómo se amarran los globos? Mira. A ver. Vamos a poner un ratito pausa para el globito. ¡Tengo que botar a la profe! Ya. A ver. Espere, espere. Después. Vamos. Coja su globito y vamos. Vamos a hacer. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Globito. Al lado. Al otro lado. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Voy a alzar el piecito. Si no es el globito, la fundita. ¿Ya? Voy a alzar el piecito y voy a toparle con el... Con el piecito. Arriba. Sus bracitos estirados. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Cambio de piecito. Uno. Dos. Estire, estire. Tres. Cuatro. Solo le topa. Cinco. Bien. Vamos. Ahora. Vamos hacia arriba. Bracitos. Al frente. Pero le está diciendo que con el... Llegarlo con el pie... No le pateamos. Solo le topamos. Vamos arriba. Seguimos a nuestro globito con nuestra cabecita. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Muy bien. Ahora miren. ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos terminando. Con el globito. Vamos a dar... Ojitos acá. Vamos. Vamos a abrir las piernitas. Y vamos a tomar el pie izquierdo. Sin doblar rodillas. Uno. Subo. Dos. Subo. Tres. Subo. Cuatro. Subo. Y el último. Cinco. Subo. Ya. Con mi globito. Voy ahora a tocar el pie... Derecho. Uno. Subo. Dos. Subo. Tres. Recuerden la espaldita tiene que estar recta. Cuatro. Cinco. Muy bien. Dejo mi globito. Hago... Vamos. Deje el globito adelante la agulita. Cruce bracito. Y atrápale. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. El otro bracito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bracito por arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Yo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora. Mi manita derecha va a ir por arriba. Mire. A ver. Voy a cogerme mi cabello por acá. Manita derecha se va por arriba a la espalda. Y manita izquierda por abajo. A la espalda. Y le va a coger. Voy a ver quién puede coger los deditos. Toparse los deditos. Vamos. Sí podemos. Cójale. Cójale. Por la espalda. No puedo. No puedo. Sí. ¿Qué tienes que hacer? Mira. No. No. Eso. Eso. Estirale un poquito más a la manito. Y le coge. Mira. Cambio de mano. Por otra mano. No puedo. Ya. Sigue. Sigue intentando. Muévele un poquito más a la manito. Mira. Topa los deditos. Topa los deditos nomás. ¿Ya? Que no puedo. A ver. Hazlo. A ver. Mira. Mira la manito. Muy bien. Eso. Yo no pude, profe. Ya. Hazle la otra. Mira la otra. Ah. Estírale. Yo también pude, profe. Eso. Sí se puede. Al principio parece que no se puede, pero sí se puede. Ya. Vale. Dale. Sigue intentando. Christopher. Sigue intentando. No te rindas. Sigue intentando. Verás que mañana ya vas a poder. Vas a estar así. ¿Se acuerda cuando veíamos nosotros el chavo? No sé. El chavo le sabía. Yo ya también pude, profe. Ya. Ya se puede. Eso. Sí se puede. Se puede. Solo tienes que intentar, Christopher. Escúchame. Vamos con la piernita. La piernita. Subimos piernita. Cruce. En cuatro. La piernita. Eso sí podemos. A mí se me explotó el globo. No importa, mi amor. Una fundita para la próxima. Ya. Vamos. La otra piernita. Cruce. Eso. Eso. Vamos. Piernita atrás. Piernita atrás. Muy bien. Vamos. La otra. Cambio de piernita. Muy bien. Vamos a parecer un seis. Eso. Un seis. Muy bien. Respiramos. Por ahí dijo alguien. Le botamos a la profe. Vamos a ver si el día le botan. Inhale. Mucho, 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 mucho. Exhale. Todavía no. Todavía no le bote a la profe. Luego. Despacito. Primero inhalamos. Inhale. Exhale. Y ahora sí. Mucho aire. Sostenga arriba el aire. Mucho aire. Mucho, mucho, mucho. Sosténgale. Sosténgale. Sosténgale el aire. Y a la una, a las dos, y a las tres. Bote. ¡Uf! ¡Caramba! Esos niños, cómo son. ¡A la vez! ¡Tan fuerte! Otra vez. A ver, la última. La última. Ya se acaba la hora. La última. Soplamos. Coja aire. Mucho, 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 mucho. Mucho. Eso. El pecho se infla del aire. Una, dos y tres. ¡Uy! Dios mío. Acaban de botar a la profe. ¿Sabes cómo se llaman esos clavos cuando le echan agua adentro? ¡Uy! ¡La otra de agua! Bien, preciosos. Espérame un ratito, María. ¡La otra de agua! Hemos hecho muy bien la clase de hoy. ¡Felicitaciones! Ya. ¡Felicitaciones!